En esta nueva temporada de La Pensión, los invitamos para disfrutar con nosotros nuevas y divertidas historias. Para todos ustedes, allá en casa. Vengan a acompañarnos. Sea parte de nuestra familia. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la noche por su Teletica Canal 7. Recuerde, su cita es con La Pensión por su Teletica.